Por la parte externa, en el tercero intenta acercarse Quinteo, en el cuarto Special D, en el quinto intenta hacerlo Colonies, mientras que el número 5 Giza Kirin continúa en el último lugar, 50 el parcial para la media milla, Meteorito por dentro, Fly de W por la parte externa, están peleando cabeza a cabeza, Fly de W por fuera, Meteorito por dentro, en el tercero Special D, en el cuarto mejor el caballo Giza Kirin, el caballo Quinteo queda en el penúltimo, mientras que Colonies se ha quedado en la última colocación, se defiende en la punta, Meteorito, pero se está desplazando el caballo Fly de W, Fly de W toma la punta, Meteorito vuelve a la pelea por dentro, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golf Rimpare, en la quinta de la tarde, Fly de W se mantiene en punta, ataca nuevamente, Meteorito por la parte interna, domina el 7 con Jarabillo, Meteorito con Chantal sigue insistiendo por dentro, Fly de W lo ve delante, Meteorito por la parte interna, reacciona, Meteorito por dentro con Chantal contra el 7, en gran final, aquí está la radio, ganó el 7, Fly de W lo ve delante, la recta de enfrente se mantiene en punta en uno, allá viene Brodis Honor a tratar de comprometer a la puntera, en el tercero viene apareciendo por la parte externa, la lleva Isarole Aida, en el cuarto se queda Madeira Wine, en el quinto por fuera, Tuelvo Roses, luego lo viene haciendo Zodiac Princess, mientras que el 4, Alpha Bay, está en la última colocación, 49-1, el parcial para la media milla, Brodis Honor por la parte externa, Grey Charlotte por dentro, cabeza a cabeza, en el tercero aparece Isarole Aida, en el cuarto está Diego Madeira Wine, en el quinto intenta acercarse el 7, Tuelvo Roses, hace lo propio desde el fondo, la lleva Alpha Bay, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para uno, 13-1 para los 6, Furlong, domina Brodis Honor, la prueba, Grey Charlotte está en el segundo, Madeira Wine en el tercero, en el cuarto, viene atropellando Tuelvo Roses por la parte externa, Brodis Honor pasó a la punta, ventaja de un cuerpo en el segundo, Grey Charlotte, en el tercero Madeira Wine, pero les gana el 5 con el campeón de Venezuela, Misa de Jaramillo, es muy superior a esta yegua, ganó Brodis Honor, segundo Grey Charlotte, tercero Madeira Wine,